Bienvenidos y bienvenidas al reto de la unidad 1 del curso Gestión de espacios educativos del INTEF. Mi nombre es Irina Raskin y en este vídeo vamos a explicar en qué consiste la actividad que te proponemos para llevar a cabo en cualquier contexto educativo al que tengas acceso. La finalidad de este reto es que explores los espacios que tienes a tu alrededor y los vuelvas a descubrir a través de la mirada de diferentes personas que conforman la comunidad educativa en la que participas. En concreto te proponemos que hagas un diagnóstico participativo inicial de los espacios educativos en tres niveles, el aula, el centro y la comunidad. Este análisis inicial te ayudará a detectar aquellos puntos especialmente significativos en los que puede ser interesante que en el futuro se lleven a cabo transformaciones. Para alcanzar este reto te sugerimos que respondas a las siguientes cuestiones. ¿Para qué vas a iniciar la transformación de los espacios? Ten en cuenta que los cambios en el espacio pueden contribuir a hacerlos más accesibles, más equitativos, a promover la creatividad o a mejorar la convivencia entre otras muchas finalidades. Eres tú quien tiene que elegir cuál o cuáles son las metas que pretendes alcanzar con la transformación de los espacios. También debes plantearte qué perspectivas vas a recoger. Recuerda que para transformar los espacios educativos es recomendable escuchar las voces de todos los implicados, los estudiantes, las familias, el claustro de profesores, el equipo directivo, los vecinos... Sin embargo, entendemos que recoger todas estas miradas es una tarea demasiado grande, por lo que te proponemos que consideres tu propia perspectiva y al menos la de otro agente al que tengas acceso. Una vez que hayas decidido qué voces vas a recoger y con qué finalidad se va a plantear la transformación del espacio, escoge o diseña el o los instrumentos que vas a utilizar para conocer la perspectiva de las personas escogidas y propiciar de esta forma reflexiones participativas. Aplica los instrumentos escogidos para recoger la información que te ayude a definir cuáles son los cambios que las personas seleccionadas creen que es necesario llevar a cabo en los distintos niveles de espacios educativos, aula, centro y comunidad. Una vez que hayas recogido esa información, analiza las opiniones obtenidas y extrae algunas conclusiones generales que condensen el diagnóstico de cómo están los espacios educativos en los tres niveles. ¿Te animas a asumir este reto?